Pavia desde su base operacional de Santander, adelante con este Strategic Command de la Segunda Guerra Mundial que estamos jugando contra OCB, Old Crown Baltasor, que está manejando o llevando a cabo la defensa, por ahora la defensa, de las zonas aliadas y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mientras que nosotros avanzamos con los Axis, sembrando el pánico y el terror entre las naciones libres. Bueno, la verdad es que salvo en Francia y en Polonia, el resto estamos yendo poco a poco, digamoslo así. Pero bueno, esto está empezando y aún nos quedan muchos turnos. Y hasta que no nos situemos para atacar a la Unión Soviética, la verdad que todo será aún bastante tranquilo. Veamos a ver qué será lo que nos ha preparado OCB Como respuestas a nuestro Vamos allá. Aquí están los japoneses ¡Eh! Me cede Coilin Si me cede Coilin va a tener un problema, eh ¡Eh! Me cede Coilin ¡Eh! Me cede Coilin ¡Eh! Me cede Coilin Se ha llevado Nada más y nada menos Que a un tipo para hacer trincheras frente a Egipto Menudo flash porque no pienso atacar a Egipto, eh Va a quedar flipado cuando vea esto Va a quedar flipado No pienso atacar a Egipto, me niego Personalmente creo que la guerra se gana a la Unión Soviética Venga Venga ¡Eh! 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 No me dio tiempo a comprar el tanque que me faltaba Cachis ¡Eh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a recuperar ese submarino. Gracias. Y otro, cuando lleguen, deberecen. Gracias. Bueno, nos vamos con Japón. Gracias. Y ahora aquí. Gracias. Gracias. Bueno. Gracias. Bueno, 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 bueno. Vale, hay que deshacerse de esto. Bueno, veamos nuestros barquitos que están muy tocados. Vamos a ver. 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 Qué mal me cae la actividad partisan de Manchuria, por Dios. Vale. 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 Y ya está. Pues bueno, hasta aquí. Estoy un poco preocupado, que os conste. Que os conste, estoy un poco preocupado. Pero bueno, a estas alturas yo siempre estoy preocupado. Espero que os esté gustando. Sin más, se despide Pavía desde Cantabria.